Suave como la seda y cuando te miro te desesperas Si toco tu piel, suave como la seda y cuando te miro te desesperas ¡Alguien! Bajo la luz de las estrellas muero suavemente en las caderas Tú eres la que más me llena, la más bonita y la más bella En esta noche tan perfecta te convertiré en mi princesa Bajo la luna y esta arena te daré todo lo que tú quieras Tú eres mi gran sorpresa, venida de otro planeta Siempre estás en mi cabeza ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Que suave es tu piel ¡Eh, oh, eh, oh, eh! Que suave es tu piel ¡Tú te miro te encandela!